Gracias por haberme traído aquí. Gracias, gracias por toda la gente que me trajo aquí. Así fue como los pequeñines agradecieron a la Unión de Desarrollo Regional el haberles festejado el Día del Niño. Fueron más de 10 mil personas de toda la región del Valle del Mezquital que pudieron disfrutar de un día lleno de alegría, gracias al acceso gratuito que les dio el Parque Acuático Tepe. Este festejo dio inicio en el Jardín Municipal de Ixmiquilpan desde las 7.30 de la mañana, donde se reunieron todos los niños acompañados de sus familias. Gustavo Herrera Carpizo, miembro del Consejo de Organización de la Unión de Desarrollo Regional, agradeció la voluntad de delegados municipales, de directivos y de las escuelas que participaron. Destacó que UNDERESI será siempre una organización seria de trabajo y gestión, siempre imponiendo el fin común que el fin personal. El Parque Acuático Tepe aseguró que la meta fue superada con más de 10 mil invitados, y eso es un aliciente para seguir adelante con este proyecto. Además reconoció a la Administración del Parque Acuático Tepe la labor social en apoyo a las familias de la región del Valle del Mezquital. Gracias por haberme traído aquí. Ay, me parece maravilloso y había de ser no nada más para los niños, sino un poquito más seguido para todos, porque a veces no hay recursos para poder salir así. De verdad a veces no hay posibilidades, pero estamos muy contentos y yo estoy contenta con ver a mis hijos divertirse. Y muchas gracias de antemano a las personas que lo organizaron.